Se debería ver bastante bien la cámara por el tema de la luz nueva que tengo Buenas tardes Vamos a dejar que vaya entrando la gente Y ahora ponemos el trailer, ¿vale? ¿Te damos la música ya? Tengo Vamos a darle al trailercito Edmund ya ha dicho que esta es la expansión final Que no va a hacer nada más de Isaac Hasta mínimo dentro de 5 años Porque quiere dedicarse a otros proyectos Y que si sale algo más es el Isaac 2 The Binding of Isaac 2 Para un momento Porque es que soy gilipollas Había puesto justo lo del vídeo Y me he comido todo el overlay que tenía puesto encima Amén El 31 de marzo Es que su puta madre A ver, ellos dicen que ya tienen el juego hecho Que lo que quieren es sacar O sea, asegurarse que sale bien, bien, bien Que están al mismo puliendo bugs y tal Para que el juego salga perfecto Que no quieren que pase como con otros lanzamientos O sea, está súper guapo Pero no entiendo si hay algo nuevo en el trailer Vamos a ver, vamos a parar, ¿vale? Y vamos a ir viendo los objetos No sé, no parece que haya nada nuevo La llave roja, como habéis dicho por el chat En Antiverse, que tenía los pisos alternativos A los que podían entrar de otras formas un poquito diferentes Y que eran, entre comillas, paralelos Y te permitían conseguir la llave necesaria Para ir a por The Witness Vale, pero esta es la versión alternativa, claro Porque Edmund siempre hace Como, aparte de la versión normal De un piso Como el sótano Pues tiene el CELAR, ¿no? Tiene la versión alternativa Que es básicamente igual Pero con cierta diferencia Y aquí tenemos lo que sería The Dross Mi libro Luna de Plutón Solo se mueve hacia la derecha Hay una corriente Y te va a dar desplazando a la derecha Aparte de eso, pues este enemigo no lo conocemos Pero No tiene que ser más allá de una caca Distinto y ya está ¿Han añadido un montón de shaders Y han actualizado muchos visuals De... Del... Del juego para este DLC? What? The fuck? Eh... ¿Perdón? Ah, muy bien Bastante guapo, la verdad O sea, son chulísimos los visuals nuevos A mí me gustaron un montón Le han metido los rayitos Le han metido luces Le han metido sombras Han optimizado el juego Aparte de todo lo que le van a meter El juego se va a llevar Un remaster buenísimo Es la versión definitiva de Isaac Desde luego Eh... Hay muchas sinergias nuevas Ojo al dato Han metido un montón de sinergias nuevas Eso es muy importante Ah, mira, Klog Este jefe es nuevo Este jefe es nuevo de... Mi libro Este enemigo de aquí es nuevo Parece el duque de las moscas, ¿no? Pero como más raro Cositas nuevas Esto... ¿Qué va a usar? Tiene un usable Que no tengo ni puta idea ¿Qué coño hace? ¡Oh! El Princeton temporal Es verdad El aspecto de Bihorn Se ha cambiado Mirad los brazos Mirad los brazos Son bastante diferentes Y el bicho en sí La cara Ha cambiado todo Bihorn Princeton ahora Hace sinergia con el Mart Por lo cual Puede disparar en diagonal El Princeton Está bastante bien Y PK con leche de soja Ahora tiene explosiones Más pequeñitas Esto es básicamente Para que no te destruyas Con leche de soja Y PK Es que si no es una locura Nuevas sinergias ¡Ah! Esta está guapísima El parásito con Princeton, tío Mirad ¡Qué puta pasada! ¡Pimba! Han cambiado las cargas Del libro de las virtudes De Bethany De 2 a 4 ¡Eh! Dicho nuevo Es un jefe nuevo Parece una variante Del señor de las moscas ¿No? Pero con fuego ¡Oh! Eso está guapísimo La sinergia esta Del puto Mirad la sinergia El láser Con el pulmón De monstruo Y el Y el Con la caja Tío que guapo está esta mierda Mirad esta puta mierda Por favor O sea Es increíble Es que es precioso Es precioso Esa mierda es súper bonita Tío Me encanta Qué cosa más bonita ¡Hermoso! Sí soy Vale Verdad La Blancard La han nerfeado La Blancard ya no puede copiar efectos De 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 runas Pero van a meter Un nuevo ítem Que sirve para copiar efectos de runas Y la Blancard se queda solo para las cartas Y tiene un ítem aparte Para las runas Eso Lo había visto Es un enemigo nuevo Mirad Mirad Y esta es la vallante más gordita Supongo que le quitan la barriguita También Y se queda lo del medio Feo de cojones Pero What the fuck Es esta mierda What the fuck ¿Eh? ¿Lol? Pero Pero tío Ojo Más sinergia ¿Eh? Chico What the fuck Nah tío Está increíble esta mierda Me encanta Me encanta Me encanta Si que lo pones de este puto Vamos Vamos Si necesito que What? Pero bueno Pero bueno Ay que bonito Que está pasando aquí Ah porque lo dispara en diagonal Pero además da las vueltas Y va en diagonal Dando las vueltas Claro Joder Con el brincho Con el que se va What the fuck ¿Qué vas a hacer? Uh Uh Perdón Perdón Oh Es el ítem Este de las lágrimas Hostia Tú Y se van acumulando Porque son las de las lágrimas Que se acumulan No sé si os suenan O sea Tiene un ítem Que cuando matas enemigos Pega las lágrimas Y el otro Que se acumula las lágrimas Y luego te explotan Cuando se llaman muchas Vale Aquí tenemos varios gifs Eh Perdón Perdón Perdone doña Esto que coño es Da What the fuck La Water Beam Está rotisio Mira cómo explota Tío Pim Esta es la Water Beam Han bufado Mira lo que le han hecho A Water Beam Mata todo Otra vez de un golpe Pero encima Ahora el enemigo Explota cuando muere Porque bufada La Water Beam De esta forma Tío Es increíble Este juego El mundo está loco Tío Hostia Jefe nuevo Tú que guapo Que por culo va a dar Pero mola un montón Antes no rebotaba así Mira, mira, mira Jugando Pi, pa, pum, pim, pim Pau, peón Gua Eh, la espadita esta Eh, está guapísima Tío La espada Me cago en la hostia Eh, perdón What? Que cojones Mirad eso Eh Pero esta mierda Es la po- Que el jueves y viernes Esos son festivos en España Que son jueves y viernes Santo Vamos Se viene directo De, eh, amigos De 12 horas Dos días, eh What the fuck Es esta puta mierda Hostia tío Hostia tío Jolía ahí Ah, que encima explota Cuando lo matas Porque patata Eh, es montas colado, eh Pero, bueno Esto ya es colarse, ¿no? Los enemigos nuevos, amigos Su puta madre Vale, estamos en las mismas Parece que puedes seguir usando Los corazones de alma Pero ahora cuesta 4, tío Sacar las, las balitas nuevas Veremos a ver Cómo, cómo se lleva ese tema, eh Eh, perdón Hostia, vale Pero es que la han bufado Bien bufada a Bezan Y mirad esto ¡Ja! ¡Oh, vale! Usar cualquier objeto activo Hace que gane un, un alma Eh, claro Entonces usa el How to Jump Y tiene efectos diferentes Con cada uno No me lo puedo creer No, muy bien Qué buena Qué, qué girazo del personaje Qué chulada, tío Vaya puta pasada, tío Vaya putísima pasada Y según las cargas que haya usado Parece que son más o menos potentes Va a haber un nuevo ARK Exacto 34 es un número Que está usando Demons mucho últimamente Y que puede que tenga algo A ver con un nuevo ARK Si hay un nuevo ARK Lo intentaré cubrir Lo más que pueda En streaming y tal Espero que os haya gustado El streaming cortito Eh, haré un vídeo Haré un vídeo Y lo subiré a YouTube Lo, lo cortaré Lo editaré un poquito y tal Hasta la próxima Adiós Espérate, espérate, espérate La luz nueva, la luz nueva Lo, 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 lo Adiós Ooooooo Lo, 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 lo